¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes muy bienvenidos a este programa especial. Hoy no hacemos cadena nacional, sino que hacemos stock en cadena, conversando sobre todos los detalles de lo que ha estado ocurriendo durante las últimas horas con la llegada del coronavirus a nuestro país. Y por lo mismo, ya que este programa es stock en cadena, quiero saludar con mucho cariño a Freddy Stock. Vamos a estar trabajando juntos con esta transmisión especial. Un placer compartir este escenario. Lo mismo digo, pues Freddy, bienvenido además. Vamos a estar acompañando a la gente durante los próximos días, haciendo este programa especial, buscando también distintas aristas de lo que ha estado pasando. Exacto. Anunciando también, o más que anunciando en realidad, entregando buenas medidas también para la gente en su casa, para mantener los cuidados, en fin. Sí, también tratando de entender qué significa esta pandemia que estamos viviendo y además cómo va el devenir nacional dentro de esto que dicen las autoridades, que dicen también los sectores que han tomado también la delantera en esto del liderazgo, desde la ciudadanía, desde los colegios médicos, por ejemplo, desde los trabajadores, desde las alcaldías, presionando también al gobierno para que intente dar señales, por lo menos de certidumbre, de lo que estamos viviendo. Exactamente. Y el día de hoy ya hubo novedades importantes. Se decretó por parte del gobierno el estado de excepción constitucional de catástrofe. Estamos hablando, obviamente, de un anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera. Y bueno, esto va a durar por 90 días antes de la emergencia del coronavirus. Y era una situación que yo creo, Freddy, ya se venía a venir y que algunos han criticado que por qué no se implementó antes. Sí, se esperaba, como tú dices, nuevamente el gobierno va como en la retaguardia de medidas que ya han tomado otros países como un estado de excepción. ¿Qué permite? No sabemos todavía cómo se baja esto a tierra, pero según lo que dice la Constitución, al menos ya sabemos qué significa un estado de excepción como el de catástrofe. Por ejemplo, hay una restricción de la libertad de locomoción que podría tomar la autoridad, alterar, por ejemplo, el derecho a la propiedad y también medidas administrativas de esta índole. Exactamente. Una de las cosas que me ha llamado la atención también es por qué no se decreta, por ejemplo, el cierre de algunas ciudades y particularmente lo que ha estado pasando con la región del Yule, específicamente en la ciudad de Chillán. Bueno, bajo este estado de excepción constitucional, el Estado permite que las zonas afectadas queden bajo la dependencia del jefe de la Defensa Nacional. Vamos a ver también cómo se aplica esto en los distintos lugares de nuestro país, sobre todo los que están con situaciones más críticas. Y esto es designado por el presidente de la República. No tiene que ser solamente una persona, porque estuvo dando vuelta esa información en redes sociales, sino que pueden ser varias dependiendo de los lugares donde haya una situación más crítica y la emergencia sea más grande. Sí, yo me quiero detener en un tema que... Esto parte a la medianoche, ¿no? Exactamente. Desde el jueves, ¿no? Que a poquitom. Que a poca hora, a la hora que estamos saliendo al aire al menos. Alterar el derecho a la propiedad, lo decíamos. Y esto es muy interesante porque una de las cosas que más se ha comentado en redes sociales, es esto que hizo el gobierno de ir y arrendar el espacio riesgo, ¿no? Sí, oye, pero... Para poder usarlo como una especie de hospital de campaña, ¿no? Claro. Y claro, la pregunta es, ¿por qué el espacio riesgo? ¿Cuánto se gastó en eso? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los dueños? Claro, ¿qué tipo de licitación hubo de emergencia respecto de eso? ¿Por qué ese lugar y no uno público? Bueno, ahora tendría la potestad del gobierno de hablar con un privado y decirle, pase para acá este espacio, lo necesitamos para una emergencia o una catástrofe nacional. Exactamente, y no necesariamente a través de un sistema de arriendo, que era lo que se ha estado discutiendo, porque claro, aquí un poco lo que llamó la atención y sobre todo uno lo ve en las redes sociales era el tema de los costos, habiendo también otro tipo de infraestructura disponible. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahí con algunas universidades que tienen a sus alumnos fuera? Bueno, podrían quizás ser utilizadas de esa manera como estos hospitales de campaña para mitigar la emergencia y sin tener que incurrir en gastos públicos y, por otra parte, quizás en enriquecimiento de quienes son los dueños de esos espacios. O sea, en el fondo estamos en una emergencia, en una acción solidaria, estamos todas acá en la misma, en fin, bueno, situaciones que no dejan de llamarnos la atención, pero también, no sé si ha estado al tanto, Freddy, lo que ha estado pasando en nuestra región y particularmente en países como Perú, donde el estado de emergencia se decretó antes que nosotros en cuanto a la cantidad de personas que ya estaban contagiadas, ellos están en fase 3, nosotros sabemos, estamos en la fase 4, pero tenemos un contacto vía Skype justamente con una periodista, exactamente, nos acompaña, Angélica Valdés, desde Perú, ella es periodista del Canal América y de Canal N, encargada además de política también para ambos canales. ¿Cómo estás, Angélica? Bienvenida. ¿Cómo están, compañeros, colegas? Muy buenas tardes, aquí en Lima, capital de Perú. Son 1 de la tarde con 23 minutos. Bueno, hace algunos instantes acaba de concluir una conferencia de prensa en la cual el presidente Martín Vizcarra ha hecho anuncios ya, medidas importantes, lo que llamamos nosotros un toque de queda, aunque lo han mencionado en esos términos, pero sí ha hablado de una inmovilización social obligatoria que rige de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Esto en el día número 3 de la declaratoria de emergencias nacionales, que muchos compatriotas lamentablemente no están acatando como se debe esta situación de excepción. Hay facilidades para el tránsito, sobre todo los miembros de salud se les ha dado las facilidades, pero hay un rigor bastante estricto en las calles de todo el país, pero muchas personas lo están cumpliendo. Por ello, el presidente ha querido dar a conocer hace algunos instantes apenas esta decisión. Este día, les repito, es el tercer día de la emergencia nacional, cuando ya tenemos, según información oficial, 145 casos de coronavirus en el Perú. Si entonces, a menos en la capital, en Lima, también han habido anuncios respecto a la preocupación que hay de muchos peruanos que han quedado en el extranjero y que están definitivamente buscando regresar al país, se están coordinando algunos vuelos, viendo incluso con fuerza aérea peruana, para ver la posibilidad de que se den vuelos de acción cívica. Y también se han usado mayores detalles respecto a un tono de 380 soles, que será entregado como máximo el lunes de la próxima semana, es lo que ha dicho hace algunos instantes la ministra de Economía. Hay bastantes temas interesantes de lo que vas mencionando. De partida, para dejarlo bien en claro y para entender un poco la situación, ¿esto implicaría, sobre todo esta medida que anunció recientemente el presidente Vizcarra, un toque de queda? Es decir, ¿habría militares en las calles recordando que la gente no salga de sus hogares? Ya hay militares en las calles desde el lunes, de las 00 horas del lunes, hay militares, hay militares, hay militares de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las calles del país, pero evidentemente lo que implica este tema es una mayor rigurosidad. Ya tenemos varias personas detenidas que no están cumpliendo con esta declaratoria de emergencia. Incluso muchas empresas están adaptando este nuevo sistema que para todos es realmente una novedad con las medidas del caso. Lamentablemente, insisto, esta medida se hace necesaria porque muchos peruanos no están cumpliendo con la realidad de emergencia. Lo que podemos entender después del anuncio del presidente es que las Fuerzas Armadas van a actuar con mayor rigor. Angélica, bueno, esto ha sido una catástrofe económica en todo el mundo, ¿no? ¿Qué tipo de salvataje está haciendo el gobierno precisamente para los pequeños empresarios, ¿no? Los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Y otros servicios. Se han anunciado algunas medidas en el ámbito del tema de los impuestos, ¿no? Un manejo más apropiado, incluso los bancos están anunciando facilidades de pago. Y ya el gobierno ha anunciado algunas medidas para fortalecer, dar un respaldo a la pequeña y micro empresa, como flexibilización en sus fechas de pago, pagos en su... Todo se ha anunciado, digamos, anuncios de forma de gran escala, pero no al detalle. Están trabajando en el... En esos instantes no lo tengo el detalle aquí, pero la ministra de Economía justamente dio unos alcances respecto a las medidas que se estaban teniendo en cuenta en el gobierno para el lado económico. Sí se están dando de alguna forma, aunque inevitablemente la preocupación es centrada, perdón, en el terreno de a pie, el pibe del día a día y que necesita salir a la calle para generar algún ingreso, ¿no? Por eso este bono que ha sido anunciado de 380 soles intenta de alguna forma envenguar el daño que se hace definitivamente a la economía. Creo que eso está sucediendo de todos los países en la región y del mundo en realidad. Sí, Angélica, bueno, nosotros desde Chile hemos estado mirando también con bastante admiración, podría decir, hasta cierto punto, las medidas que se han estado tomando desde Perú, porque a diferencia de nuestro país se tomaron de manera un poco más anticipada y creo yo eso también ha sido clave para que la propagación de este virus no sea mayor. Pero una de las cosas que llamó la atención fue justamente el cierre de las fronteras. Y ahí algo mencionabas tú en un comienzo, ¿de qué manera está abordando Perú el tema del retorno de sus ciudadanos, sus compatriotas que quedaron fuera, que estaban quizá en un viaje, pero que no han podido regresar a sus casas? ¿Qué medidas han anunciado en ese sentido? ¿Y qué pasa también con los extranjeros que están buscando regresar a sus países de origen? Bueno, hemos tenido imágenes que justamente recogimos en nuestro medio de comunicación de muchos peruanos que están durmiendo en los exteriores del primer terminal aéreo del Perú. Es el aeropuerto Jorge Chávez, pero se están coordinando medidas. Por ejemplo, un grupo importante de peruanos que quedó varado en Mayaya logró salir de este país con ayuda de una aerolínea comercial, la empresa LAM. Justamente hizo esta coordinación. Hace buenos instantes nuestro canciller ha anunciado que están justamente en la evaluación de ver las medidas, cómo se logra tanto regresar a los peruanos, a su ciudad de origen, al país, y también de ver a las personas de otras nacionalidades que han quedado varadas y sin los medios suficientes como para poder movilizarse. Porque efectivamente lo que implica una declaratoria de emergencia o una especie de cuarentena, que es lo que estamos viviendo aquí en el país, es que uno se queda en su casa. Pero ¿qué pasa con los que no tienen casa, que no tienen dónde ir, dónde movilizarse? Es una situación bastante importante que están respondiendo y absorbiendo nuestras autoridades a medida que van pasando las cosas. Nosotros teníamos un declaratoria de emergencia desde las cero horas del domingo, hubo una especie de día de marcha blanca, así lo llamaron las autoridades peruanas, para que pudiesen regresar todas estas personas a su lugar de origen, pero lamentablemente el aeropuerto y todos los aeropuertos a nivel nacional colapsaron, no solamente los aeropuertos, sino también los terminales terrestres. Angélica, ustedes tienen casi el doble de la población de Chile, Perú, pero la mitad de los contagiados, ¿no? Y el ministro de Salud nuestro, Jaime Mañalich, puso en duda las cifras oficiales que está entregando el gobierno. ¿Qué dirías tú al respecto? ¿Son fidedignas las cifras? Bueno, hasta el momento, efectivamente, esta información que ha circulado, sobre todo en redes, o sea, yo no daría crédito a ese tipo de informaciones, porque efectivamente lo que manejamos suficiente en el Perú, y es lo que están internados, incluso se ha conocido que el caso cero, el caso que fue conocido, inicialmente ya se ha anunciado, está recuperado, y el presidente acaba de anunciar a Petit Nocienco, bueno, en el 5 afectados, la gran mayoría de 6-11 en la capital. Es de información oficial la que estamos manejando y la que estamos difundiendo con absoluta responsabilidad, como toca en este caso. También, como decían ustedes, bueno, no a nivel de un ministro de Estado, como en el caso de ustedes, que sí, efectivamente las cifras no son reales para no generar mala alarma e incertidumbre, pero están manejando, por lo menos, no se conocen de casos que no hayan sido atendidos en su momento, en su proporción. Lo que sí están haciendo hincapié ahora de parte del Estado es que los casos o personas que tengan algún víntoma de contagio permanezcan en su casa, ya no se movilicen a un centro de salud y están atendiendo a domicilio, algo que efectivamente podría generar una situación también de preocupación, de malestar, porque cuando uno quiere atenderse, quiere que lo atiendan ya en este momento, y lamentablemente eso no pasa. Exactamente. Bueno, Angélica, nosotros nos quedamos también con tu reporte, con lo que nos has estado comentando, de cómo se está viviendo esta situación en el Perú. Muchísimas gracias también por habernos acompañado en este episodio de Stock en Cadena. Angélica Valdés, entonces, periodista de América Televisión y Canal N de Perú. Chao, Angélica. Gracias. Oye, Freddy, interesante lo que nos contaba Angélica sobre las medidas también que se están tomando allá, pero nosotros te voy a contar, vamos a pasar a otra cosa, que tenemos una encuesta, hicimos una encuesta vía Twitter a través de nuestra cuenta de Vía X, y la pregunta fue la siguiente. ¿Debería el gobierno decretar cuarentena sin trabajar? Bueno, ahí estaba la invitación a la gente a votar, a participar, usando además el hashtag Stock en Cadena, y mira, ahí tenemos ya las respuestas. Un altísimo 59%. Exactamente, porque eran tres opciones, era no seguir con normalidad, o sea, en el fondo no decretar la cuarentena y seguir con normalidad, la otra respuesta era sí, solo los servicios básicos, y otros sí, pero con teletrabajo. Y claro, como decías tú, el 58.9% de las personas que participaron dice que obviamente los servicios básicos son los que debían estar trabajando y no continuar con normalidad, ni solo con teletrabajo. ¿Qué te parece? Sí, claro, el problema es que el teletrabajo también tiene una carga socioeconómica detrás, hay también una discriminación, no todo el mundo puede acceder al teletrabajo, hay un gran porcentaje de chilenos y chilenas que no son contratados, por ejemplo, y hay mucho trabajo presencial, por ejemplo. Claro, tenés más lejos. Pero ojalá que esto también sirva, de todas las crisis, vayamos sacando algún tipo de experiencia, sirva también para implementarlo de una vez por todas con una buena ley, no una ley hecha en la medida de lo posible como ahora, sino que una buena ley que permita tener un teletrabajo adecuado de aquí en adelante. Exactamente. Bueno, y hay alguien que también hacía esa observación de que no todas las personas pueden en estos momentos trabajar vía teletrabajo, y una de esas fue Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, con quien tomamos contacto también a quienes toquen cadena. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Hola, muy bien, un gran saludo para ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy bien, Freddy, un gran saludo. Igualmente. De partida, a comenzar con lo que se anunció hace algunas horas atrás respecto a ahora que estamos en este estado de excepción, y tu visión también sobre cómo evalúas lo que está pasando con los trabajadores, y ahora con el cierre del comercio, particularmente centros comerciales, cines, etc. Bueno, nosotros presentamos el día de ayer y solicitamos una reunión con la ministra del Trabajo precisamente para entregar como CUT un plan nacional de emergencia, porque nosotros entendemos que el debate, y hoy día lo ratifica el informe que ha dado la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, desde Ginebra, donde señalan que esto que estamos viviendo hoy día no solo es una crisis en términos sanitarios, sin duda, que el primer y mayor impacto que está teniendo es respecto de la salud y la vida de las personas, pero claramente una situación de esta envergadura no va a tener solo un impacto a nivel sanitario, sino que también respecto de la situación económica, la protección del empleo, y por lo tanto es que mirando lo que ha sido la experiencia de otros países, lo importante es que nosotros nos adelantamos y quisimos proponerle al gobierno un plan de emergencia nacional que contemple estos tres ámbitos, sanitario, económico y protección del empleo y salario, de tal manera que entonces entendamos que estamos frente a una crisis integral y que las respuestas desde el gobierno y desde los actores sociales también tienen que ser entendidas en un marco integral, medidas que obviamente van a tener tiempos distintos, hay iniciativas de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, pero donde ninguna tenemos que dejar de mirarla porque ya se habla que a nivel mundial hay 25 millones de empleos que se podrían perder potencialmente producto de esta crisis de salud y por lo tanto nosotros tenemos como organización sindical la obligación de poner estos puntos sobre la mesa y claro, en ese sentido, perdón Freddy, solo para terminar la idea, en ese sentido entendemos que todas las medidas que se tengan que tomar por parte del Ejecutivo hoy día se ha decretado del estado de catástrofe, tienen que ir acompañados de medidas más concretas, nosotros hemos llamado a que se decrete la cuarentena nacional, pero entendiendo que esto tiene que venir acompañado de la definición de servicios esenciales y por lo tanto equipos de emergencia en sectores estratégicos y fundamentales para que esto mañana a la acción de cuarentena para proteger a la población del contagio no vaya a significar una debacle de una crisis mucho más profunda en términos económicos. Por eso te preguntaba yo cuáles son las medidas concretas que ustedes propusieron, para entender un poco el marco que le propusieron al gobierno. Bueno, en materia de crisis sanitaria, lo que planteamos es el tema de la cuarentena como una de las primeras medidas, la cuarentena nacional, eso acompañado, como decía, de servicios esenciales, y hablamos de servicios esenciales porque ese es el concepto que nos gustaría que se reposiera y que es el escándalo IT. No basta con hablar de servicios mínimos, que es lo que continúa nuestra legislación, entendemos que sí se tiene que hablar de servicio esencial porque es lo que permite resguardar turnos de emergencia en áreas estratégicas, entiéndase por ellas, aquellas donde el no ejercicio de una función o la paralización completa de una faena u obra puede significar un daño para la población, pero también aquellas que permitan resguardar, por ejemplo, la cadena de suministro, principalmente pensando en los alimentos, ¿no? Eso significa, por ejemplo, que áreas como el comercio detallista o las líneas de supermercado pueden funcionar, pero con horarios restringidos, con horarios diferidos, de tal manera que los trabajadores de estas empresas no se vean afectados por grandes aglomeraciones, lo mismo debiera ocurrir en el caso del transporte, y por lo tanto decimos la cuarentena tiene que tener esta bajada porque de lo contrario es no hacernos cargo del desafío país que seguir suministrando y sumo básico. Y en ese sentido... Una segunda... Sí, perdón. Una segunda área en materia económica, por ejemplo, hemos planteado dentro de las distintas medidas un fondo de solvencia, porque hay muchas empresas que van a decir y muchas pequeñas empresas que van a señalar, mire, ¿cómo lo hago yo si decretada la cuarentena o enfrentados a una situación como esta no voy a poder atender? ¿Cómo lo hago para tener solvencia, para tener recursos, para poder pasarle a mis trabajadores? Hemos dicho, mire, aquí tenemos dos posibilidades centrales. Hay varias otras propuestas que hemos planteado, pero yo me voy a centrar en dos. Una que es que el gobierno es que mano al 2% de libre disposición por la que cuenta el presidente del presupuesto nacional. Y por otro lado, hemos propuesto un fondo de solvencia a cargo del Banco Estado, que significa ingestar recursos desde el Estado, pero no de manera indiscriminada a todas las empresas, sino que a aquellas que realmente lo requieran, que puedan ponerse en crisis, pero además a aquellas que se comprometan a que no van a despedir trabajadores y que no van a rebajar salario. Porque no sacó nada con decir, mire, yo quiero un fondo de solvencia económica, pero al final del día terminar despidiendo a Argentina. No, lógico. Un poco como se está haciendo en otros países. Es que hoy día la legislación contempla, a partir del artículo 184 bis, la posibilidad de los trabajadores de ausentarse del trabajo si no están dadas las condiciones y las garantías de seguridad y salud en el trabajo. Y por otro lado, hemos señalado que aquí se suspendan los despidos durante un periodo. Italia, por ejemplo, ha señalado esto de que por dos meses las empresas no van a poder despedir trabajadores. Nosotros eso lo hemos traducido a que en materia de el Código del Trabajo se deroguen transitoriamente las causales de despido por ausencia laboral, de tal manera que eso impida que haya uso abusivo, por ejemplo, del 157 o 58, no recuerdan en este minuto el número, que establece la posibilidad de despido por casos por tuitos o catástrofes naturales. Nosotros decimos, mira, ojo ahí, poner coto a ese tipo de abusos que se puedan dar. Por eso decimos, acá hay diversidad de medidas que podemos ir complementando, pero lo que no puede ocurrir es que por implementar una, dejemos de atender estas otras. Bárbara, y ahí preguntarte, no sé si es que ustedes habrán recibido quizás algún tipo de denuncia de alguien que haya sido despedido por esta situación, porque hay algunas que han estado dando vuelta a las redes sociales, particularmente una trabajadora que en una tienda de zapatos dice que fue desvinculada luego de manifestarse por no querer trabajar, precisamente por este contexto del coronavirus. Yo no sé si ustedes también han recibido denuncias de ese tipo y qué acciones también están tomando como central unitaria de trabajadores. Sí, efectivamente nosotros abrimos un canal de denuncia en nuestra página precisamente para poder hacer un seguimiento de las situaciones, porque claro, cuando tú tienes sindicato, cuando tú tienes organización sindical, tienes la posibilidad de protegerse a través de un órgano colectivo, no hay problema, van a haber eventualmente abusos, pero ya tienes al menos este primer muro de concentración, que es la organización sindical. El lío hay en aquellas empresas o centros laborales donde no tienes sindicato y los trabajadores tienen que resolverla solos. Por eso nosotros hemos estado en contra de esta urgencia que el gobierno le ha querido poner a proyectos como por ejemplo el de teletrabajo u otro, porque ahí lo que se trata de hacer es pactar en igualdad de condiciones, como que si trabajador y empleador fuéramos iguales y yo no tuviera una relación de subordinación con aquel que me da y me quita empleo. Entonces, en esos casos hemos abierto un canal de denuncia desde la central urbana y de trabajadores. Nos han llegado cientos de casos de la más diversa índole. Yo, por una cuestión de no hacerles un morbo, prefiero no hablar de casos particulares, pero hemos tenido situaciones efectivamente donde los trabajadores se les ha dicho que están siendo despedidos por una situación de fuerza mayor y que por lo tanto no les pagan ningún tipo de indemnización y ha habido también amenazas. Para cerrar, en resumen, si un trabajador siente amenazada su vida o su salud, puede faltar al trabajo sin ser despedido por la ley. Importante clareación. El Código del Trabajo establece en el artículo 184b que los trabajadores que sientan comprometida la integralidad de su vida, de su salud, pueden ausentarse del trabajo y es el empleador el que luego tendría que demostrar que efectivamente sí se contaba con todas las condiciones de protección para poder decir, no, mire, en realidad aquí sí es un uso abusivo de la norma. El peso de la prueba está en el empleador, no en el trabajador, por eso pueden asumir o pueden sujetarse de este artículo de 184b para poder ausentarse del trabajo. Muy bien. Excelente. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias además también por hacernos esas aclaraciones. Muy importante para nosotros también este contacto contigo. Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, muchísimas gracias por estar hoy día en Stock... O sea, perdón, en Stock en Cadena. Cático, yo estoy disponible. Stock en Cadena. Muy bien. Oye, claro, porque también hay trabajadores que son pequeños empresarios, ¿no? El que es dueño de una pequeña empresa también es trabajador de esa empresa y la debacle económica sin duda que también los va a tocar a ellos, ¿no? Cómo salimos también de todo esto, sobre todo en sectores como el servicio, el turismo también, que se han visto tan afectados. Oye, un poco, me voy a colgar, voy a hacer un salto en el tiempo, pero respecto a lo que nos contaba Angélica Valdez, la periodista de América, exactamente, de Perú, hice la conversión porque ella dijo que le iban a hacer una inyección por parte del gobierno a algunos trabajadores y sobre todo los que... Sí, hice aquí más o menos cuánto era. En el caso de los peruanos, claro, ella dijo que eran 280 soles, eso serían cerca de 68 mil pesos chilenos. Ahora, también hay que recordar que ellos tienen un costo de vida que es distinto igual al nuestro. O sea, si uno lo llevara a términos de realidad, quizás sería un poco más elevado el valor, pero es más o menos el bono que va a estar entregando el gobierno de Perú aquí, según lo que... A manera de salvataje. Exactamente, a manera de salvataje, según lo que está comunicando, contándonos. Angélica Valdez, anteriormente en el contacto. Muy bien, vamos a una primera pausa. Se llama esto Stock en Cadena. Dentro de la incertidumbre que vivimos, tampoco sabemos cuánto durará este programa, cuándo vuelve a caer nacional, cuándo viene Stock disponible, pero te estaremos acompañando día a día a esta hora desde Vía X, con este programa donde intentamos ir desentrañando lo que ocurre con el coronavirus en Chile. Hacemos una pausa y volvemos.